hola bienvenidos una semana más un viernes más a vuestro canal de pesca y lo que no es pesca hoy de la mano de atlantic kayak como habéis visto en la introducción os vamos a enseñar este chaleco que hemos adquirido con su colaboración el baltic adventure si queréis ver una comparativa y las ventajas que tiene llevar un chaleco salvavidas para ir de pesca acompañarnos que como siempre puede estar muy interesante un saludo un saludo un saludo Bueno, pues ha llegado el día, ha habido una ventana de buen tiempo y vamos a ver el chaleco Baltic Aventure, le vamos a llenar de señuelos para la pesca de hoy en este caso va a ser muy poco porque vamos a utilizar mayormente alguna cajita de crumbites cabezas plomadas, jigs y pesca al Texas o alguna spinner, así que bueno vamos a meter aquí material, como veis tiene dos bolsillos interiores, o sea exteriores, grandes vino pequeño, aquí atrás tiene otra bolsita y aquí otra bolsita, así que bueno, lo que nos va a permitir es llevar solo pocas cajas, lo que os digo, una caja de crumbites, una caja de vinilos para pescar al Texas, aquí en el costado llevaremos las spinners, en el otro costado, unos vinilos, así por ejemplo, y adelante unos jigs, una cajita con cabezas plomadas y listo, como todos sabéis aquí tenemos una bolsa, si visteis el unboxing del vídeo, tenemos una bolsa estanca en la que vamos a meter nuestro móvil, vamos a meter aquí el móvil, cerramos por aquí, cerramos por aquí y dejamos sellada la bolsa estanca y colgaremos nuestro móvil o del cuello o lo metemos, como llevamos un vallador, lo metemos aquí dentro, sin ningún problema, aunque la bolsa esta del vallador, este bolsillo del vallador es un poco estanco, bueno para estar más tranquilos, lo que haremos es meterlo en esta bolsa, ya veis, vamos a empezar por este chaleco, este es el típico chaleco que nos venden de emergencia para llevar en la barca con su silbato y pocas características, ni bolsillos ni nada, aquí tiene lo que aguanta de peso y bueno, está hecho de corcho, no tiene gran cosa, tenemos que meterlo por aquí, amarrártelo con las correas que tiene y poco más, este le adquirimos para los niños, para cuando vayamos con ellos en el kayak, por lo menos que tengan un seguro como este que aguanta bastante peso, pero es de muy bajo coste y no tiene nada, ni bolsillos ni ajustes ni nada, esto es lo primero que vamos a comprar, lo más barato, el primer chaleco que compramos fue este, que es un chaleco de una marca blanca, como podéis imaginaros, y bueno y viene con dos bolsillos, bolsillo pequeño, un bolsillo aquí cerrado, ninguno de ellos estanco y es un poco pesado, es para una persona de 60-80 kilos y bueno, y el precio no es muy diferente a este que vamos a enseñaros que tiene, que es de la marca VALTI, es el que vamos a analizar hoy, que es el chaleco VALTIC AD VENTURE, la diferencia de precio es muy similar y las características y las ventajas que nos da este chaleco son bastante superiores al chaleco de bajo coste, creo que la diferencia son 10 o 20 euros y bueno, ahora os vamos a enseñar las ventajas que está viendo un animal por ahí, puede ser un cuarzo, un jabalí, o una vaca, bueno, como veis, vamos a coger este chaleco, bueno, tiene ajustes con un clip para adelante, aparte de su ajuste de cremallera. Incluso con el balador nos queda muy ajustado, lo hemos ajustado en casa porque tiene finchas laterales para ajustar, tanto laterales como superiores y luego tiene aquí, para colocar el cuchillo, unos alicates o una navaja, tiene los dos bolsillos de pecho, más uno pequeño arriba, para meter el móvil si queremos o cualquier otra cosa, aunque nosotros, como os hemos enseñado en las imágenes, lo tenemos puesto en el balador con la bolsa estanca que hemos cogido de Atlantic Kayak y bueno, como podéis ver, es un chaleco que aunque sea un chaleco salvavidas, nos permite una movilidad bastante grande. Porque es aconsejable, en mi opinión o en nuestra opinión, utilizar no solo en embarcación yo no empato un chaleco salvavidas, porque por ejemplo por aquí, nosotros nos conducemos el embalse y en la zona de allí, hace como una caída. Si nosotros no nos sabemos el embalse, podemos caer y no es la primera vez, en Instagram tenemos alguna foto de haber encontrado un badeador de alguien que se ha hundido y se lo ha tenido que quitar a toda prisa. Un chaleco salvavidas como estos, de gama media alta, nos permite, aparte de meter señuelos y movilidad y todo lo que queramos, nos da un plus de seguridad y visibilidad. Como veis llevo la red, como cualquier chaleco, aquí agarrada, cualquier chaleco de pesca y bueno, la única limitación que vemos en este chaleco son los bolsillos. No tiene tantos bolsillos como un chaleco de pesca al uso. Pero bueno, nos da otras ventajas que es la seguridad y la visibilidad. Tampoco es muy pesado, es bastante ligero, no nos agobia mucho, en caso de hacer frío nos puede hasta abrigar un poquito. No es tan útil en su uso en el verano, pues porque no es tan fresquito, pero bueno, en caso de que vayamos en una embarcación nos va a proteger de los rayos del sol y un plus de seguridad, ya os digo. La única pega que veo yo a este chaleco es que los bolsillos laterales, su acceso es más complicado y cuesta un poco. En este caso, como llevo aquí vinilos, pues bueno, no cuesta mucho sacar lo que son las bolsas. Y de hecho he sacado una bolsa y por no meterla atrás la he metido en el delante. Así que bueno, estos bolsillos los usaríamos para dejar cosas que no utilicemos habitualmente o tan de seguido. En cambio los de adelante son muy accesibles y este de aquí arriba lo mismo. Las cremalleras son muy fuertes y bueno, ahora mismo estamos a 22 o 23 grados y no da nada de calor. De hecho, cuando te metes en el agua y se te moja un poco, luego te da bastante confort. Bueno, aquí dentro, como podéis ver, con el volvadeador, aquí dentro llevo dos cajas más de señuelos que no podríamos llevar casi ningún chaleco. Así que bueno, vamos a seguir pescando a ver si conseguimos una captura este día de estreno con este chaleco modelo Adventure, gracias a los amigos de Atlantic Kayak. Aquí abajo os dejaremos los enlaces para que entréis en su página y veáis los diferentes productos que tienen, que aparte de chalecos, lógico, tienen kayak y tienen más material de este tipo. Bueno, pues ya estamos aquí en nuestro taller. Hemos sacado algunas de las cosillas que hemos ido metiendo mientras pescamos. Como os hemos dicho, no hemos conseguido nada. Pero bueno, vamos a analizar un poquito rápido, más detallado y más de cerca de qué se compone este chaleco. Bueno, como os hemos dicho, tiene un clip de alta calidad ajustable de cintura baja, dos correas de cintura media para ajustar y aquí arriba tiene este plastiquito que nos valdría para colocar aquí un cuchillo, una multiherramienta, herramienta, dejar amarrada aquí nuestro cuchillo o nuestra multiherramienta o cualquier cosa que queramos. Las cremalleras y las costuras son de alta resistencia. Como veis, sube y baja muy rápido. Y bueno, aquí ajustamos aquí y aquí. Como os hemos dicho, aquí adelante dos bolsillos delanteros de rápido acceso, en el que nos entran cajas de señuelos, como veis. Todavía nos queda margen para meter algo más. Pero como veis, las cremalleras van muy finas. Son cremalleras bastante resistentes. Aquí otro bolsillo de pecho. En la parte superior lleva los reflectantes, el gancho donde hemos colgado la red. Aquí. Y los bolsillos laterales, en los que hemos metido en este caso vinilos. Y es la peor cosa que hemos visto, que estos bolsillos laterales deberían estar igual más hacia adelante para tener un rápido acceso. Pero bueno, nunca viene de más. Yo, nosotros le habríamos puesto aquí otro bolsillo, por ejemplo. Y nos habría dado mucha más versatilidad. Bueno, como veis, esta zona es muy acolchada. El chaleco en sí es muy cómodo. Es cortito, como debe ser un chaleco. Nos llega por encima de la cintura. Y aquí tenemos la zona más acolchada con el, por hispano, con las láminas que hacen que el chaleco tenga la flotabilidad. Y como veis, aquí pone de 70 a 90 kilos. Y aquí tenemos las medidas y las especificaciones. Y bueno, como habéis visto en las imágenes, el chaleco es bastante cómodo. Tiene un precio de, si no recuerdo mal, 60 euros o 70 euros. Os vamos a dejar aquí abajo el enlace para que paséis a la tienda de Atlante y Kayak, que es donde lo tienen. En exclusiva creo que para España. Creo que hay pocas tiendas que vendan esta marca, Baltic. Y tienen un material bastante bueno. Hemos revisado la empresa y tienen un material bastante bueno. Y se dedican básicamente a fabricar este tipo de productos. Como os digo, gracias a la colaboración de Atlante y Kayak, nos han cedido este chaleco para que lo utilicemos. Tanto en nuestro kayak, como en el pato, como yendo a pescar. Bueno, como podéis ver, aquí hemos agarrado en esta cuerda que tenemos aquí para portar objetos. El mora, que también podríamos poner otro cuchillo del estilo inoxidable, como el Fiskars, que tenemos revisión en el canariais. Que es repelente al agua hasta el tejido. Vamos a echar un poquito de agua. Y como veis, es repelente al agua. No, el agua, para que cale dentro, tiene que estar mucho rato sumergida y aún así le costaría. Ya veis que es repelente al agua. Lo que no es, es sumergible. Lógicamente, estas cremalleras no son termoselladas. Pero ya veis que esta película de plástico que tiene por dentro, evita que entre el agua y la lluvia, las salpicaduras, en nuestros compartimentos. Lo dicho, no es sumergible porque las cremalleras no son termoselladas. Pero bueno, en caso de que caigamos al agua, tendremos la precaución de todo lo que llevemos aquí, llevarlo con nuestras cajas estancas para evitar eso, que se nos moje. Como veis, las cremalleras son de alta calidad, muy ajustables, se ajusta muy bien y los clips tienen aquí cinchas ajustables por dentro, cinchas ajustables laterales y lo hace un chaleco de lo más cómodo. La zona lateral es transpirable, es acolchada pero agujereada y transpirable, como podéis ver aquí, es lo que hace un poco más liviano. Y está compuesto por un montón de laminitas, en vez de ser un bloque entero de polexpan o el compuesto que tenga para tener más flotabilidad, lo que tiene son un montón de laminitas, lo que lo hace mucho más versátil y menos incómodo y rígido a la hora de tenerlo puesto. Bueno, aquí no sé si se nota, pero tú pasas el dedo y notas las laminitas, lo que hace que sea mucho más cómodo y no quede tan rígido el chaleco puesto encima de nuestro. Ya habéis visto que por una diferencia muy escasa de precio entre un equipamiento low cost o un equipamiento de gama media alta, tenéis a vuestra disposición en algunos sitios material de calidad por un precio bastante contenido. Bueno, deciros también que como habéis visto hemos llegado a los 3.000 suscriptores y tenemos en marcha un sorteo en el que incluiremos algo de material que hemos sacado en este vídeo, como es la bolsa estanca para el móvil y una bolsa estanca que nos regalaron muy amablemente los compañeros de Atlanticaia. Así que si no queréis perderos nada de este sorteo y sabéis lo que tenéis que hacer, darle like, suscribiros y aquí os dejamos el último vídeo que hemos subido, un vídeo relacionado con esto mismo y como siempre nos vemos por el agua o por el monte. ¡Gracias!